Hola a todos, ¿cómo están? Soy un nuevo gameplay de Rust Y bueno, aquí nos estamos preparando para un super reideo O sea, ya faltaban como dos días para el wipe total De las recetas y todo, y ya estábamos listos para Deshacernos de todo Íbamos allá a reidear al clan más grande que había en el servidor Que eran los que fuimos, Delta y yo, a visitarlos En el cual nos mataron al final Bueno, a mí me mataron primero y por eso emboscaron a Delta y se lo cargaron Así que bueno, vamos a ver cómo nos va en el día de hoy de Rust Nos vemos, adiós Sí, efectivamente, esta era la casa que estábamos pensando en reidear Era una casota, era más grande que la nuestra Y eran como dos casas juntas, entonces no sabíamos a quién darle Así que bueno, vamos a ver qué pasa Ahí, apunta allá arriba Ahí, sí, apunta Buenísima Otra Segolla Vamos, vamos Vamos a reventar Y viene un avión Ahí, al mismo lugar Venga, otro vaso Se cayó en una ventana, creo Cuidado que el azul también puede entrar Igual Fuego, 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 fuego Fuego, fuego, fuego Toma, falta uno más Y apunta un poquito ahora Loot Apunta Destruye esas dos paredes Sí, apunta abajo Un poquito más Toma A ver, voy a investigar a ver qué hay Madre santa Solo es para molestar Ah no, hay una puerta Venga, a ver Vamos, dime que sí se puede subir No No me digas No me digas esto Lola, drop Eh, sí puedo ir a Bautista Hey, ¿qué pasa? Bautista, hack La drop ¿Cómo la subiste? La drop la tiró aquí Oh, oh, oh Aquí la tiró Ya sé, sí, bien No voy a ir por ella, eh No No No, yo Maldito Bautista Se puede subir Se puede subir arriba, eh Tercera planta estoy Aquí hay un cofre ¿Qué es? Fuego, 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 fuego Se murió Delta, ¿verdad? No Otros dos misiles, vamos Espérate, ¿cómo está de vida esto? ¡Uy! Me hizo cinco de daño Vamos, último Y ya estamos Oye, ¿por qué esto está dañado? Se va a hacer daño al suelo, verás Voy a tirar Sí, dispara un poco más arriba Espérame Venga Toma el boquete Cuidado Cuidado, cuidado Que si nos caemos ya no hay vuelta atrás, eh Torreta, sí es cierto ¿Dónde? No sé, pero las has escuchado Son las de allá Uy, que se me caigo, se me caigo Yo le he tirado Espérate ¿Qué, qué dice? Que alguien está usando un chorro de C4 Cuidado ¡Vamos, vayas! ¿Dónde está? Estoy checando si se puede salir de aquí Mira, se podría salir Pero tendríamos que derribar la puerta Que estábamos derribándola otra vez ¿Qué hay en los hornos y todo eso? ¿Ah, quieres que cheque? Antes de que se lance Tengo con las torretas, Mario Es mi mayor enemigo Mira, aquí hay cofre, eh ¿Lo ves? En esta ventana Tiene cositas McDonald's ¿Vos habéis tirado ya todo? ¿Vos habéis tirado ya todo? ¿Vos habéis tirado todo? Y de alta No hay ¿Qué pasa? ¿Oye? Bien, aquí hay otro cuarto con cofre, ¿no? ¿No lo vieron? Atrás, sí, ya se ha quedado ¿Están cerrado? a ver espérate, no disparas 500 500 vamos toma uy 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 está atentado el resultado vamos a poner a crafter polvo toma espérate quiero ver si lo podemos romper con otra cosa no, ya, misil 170 de vida bum bum oh man no, las escaleras se rompieron dime que no, dime que no, dime que no venga, que hay aquí abajo hornos aquí hay hornos con carbón ya están poniendo que si nos están rodeando a Fred pero que es eso oh lolololololololol van a venir eh me voy al hijo es que se van a destruir las escaleras bueno pues podemos hacer doble salto baja baja dispara aquí dispara aquí y ya viste lo que podemos escuchar explosiones en... en nuestra dirección no, en your pero no sé si en su dirección, sí, sí, sí pero me requiero que llegues a donde va a ir a checar la base sí oh sí aquí no quedan dos misiles más dos vamos que sea rápido las escaleras a ver otra otra vamos va a venir eh va a venir ¿eres tú? sí, 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 soy yo estoy aquí Fred, no quiero que vengas en serio no se va a romper eh no, van a quedar 170 de vida ¿no tenemos con qué romperlo? no 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 200 ¿por qué dios? ya me conseguí 4 ahora que hacemos dios no tú dime autista ¿agraste absolutamente todos los de estos? sí, todo ¿todo? como mucho puedo tirar esto ¿con qué? cuidado espérate que ibas a lanzar pero nada sí corre corre ya no tengo más es lo que ha robado bueno pues sí ese fue fueron todos nuestros misiles todo lo que podíamos reidear y ahora que veo el reideo ven esa parte donde nos metemos al túnel pues pudiéramos haber roto esa puerta con palos de hueso y y picos bueno picos no, hachas y esas cosas y nos hubiéramos ahorrado 4 misiles y esos 4 misiles los pudiéramos haber usado aquí donde nos quedamos cortos así que señores y señoras primero examinen las casas que van a reidear y véanlas bien para que no les pase esto así planean super bien sus reideos porque es para todo lo que han farmeado y luego gastarlo así o no lo hagan así que ya nosotros pues hicimos mal aquí pero ahorita van a ver que pasa así que bueno planen sus planen sus sus reideos por favor eh que? que le pidió fred que viene ganado eeeh eeeh le hoamata les dije le komt aero aero raida voy para allá ¿Qué parte? ¿Qué parte? Eh, donde... El túnel, donde está el túnel ¿En qué parte del túnel? Eh, yo estaba justo en la puerta y me han disparado No sé de dónde Voy por allá ¿Qué hijas de puta que es? No han notado tus cuerpos Ni de tu cuerpo Voy hacia allí ¿Están prendiendo torretas? Vale, tío, vaya fe Bueno, pero El intento ahí está, yo lo que quería es asustar un poco a Fred Para que se relajara un poco Ya sé, ahorita que venían las suaves y todo Ahorita han de venir los refuerzos, ya vas a ver ¡Viene, viene, viene! ¡Uy, sí! ¡Ay! 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 ¡Cúranse, cúranse, 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 cúranse! ¡Bien, bien, bien! Me voy a cubrirme, me voy a cubrirme Cúranse, para que lance misiles Asómese de vez en cuando, ¿no? Y úngase Sí, 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 sí Sí, pero van a lanzar misiles aquí Sí, sí, sí Tiene que tirarle a mí Ya me cambié de lugar, ya me cambié de lugar, ¿va? Me está tirando a mí ¿Qué les parece? Lo que no te parece Cúbreme, Bautista, que no abra estas tres puertas ¡Ey! ¡Qué, qué, qué, qué! Yo ya soy, yo soy, lo estoy esperando a Bautista Pero tengo cuidado, tengo cuidado Uy, 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 uy ¿Qué parte está? Ay, 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 atrás de ti ¿Atrás de mí? Sí Cuidado que los pueden agarrar desprevenidos a los otros Ey, ey, ey El helicóptero Uy, 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 ay, ay, ay ¿Qué parte? Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti Toma, le di Uy, 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 uy Uy, 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 uy Si lanzan misiles, se quitan de inmediato Sí Aquí eso no nos mata, creo Venga, le di Uy, le vole algo, le vole algo Toma, le di, yo también Toma, le di otra vez Yo también le di Uy, 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 uy Déjame aquí, ¿cómo? Tú estás en la mejor posición, Delta ¿Sí? No, yo, yo, yo Uy, pa, loco, para ¿Cómo le di, le di, le di? Sólo metí otra vez, anda Cuidado, eh Que pueden salir ¿Cómo le di, le di, le di, le di? Que lance misiles, por favor Uy, 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 uy Oye, sus barracias No, no hacen daño No han hecho daño Sus barracias Le di, le di Que lo tumbemos Que tenga 1.000 y 4 Uy Uy, ahí sí me... Ah, no, no me hizo daño Casi ¿Qué parte, qué parte, qué parte? Arriba la cadena Pues, creo Toma, toma, toma Yo le estoy dando bastante, eh Toma, venga ¿Dónde está? Pero bastante ¿Cuánto dura? Mucho Es un maldito helicóptero ¿Qué tal si nos trae misiles? Para recibir la idea Tú, tú te bajas por el loot, eh Porque tú eres el único que puede salir de aquí ¿Dónde está? Toma, le volé algo, le volé algo Yo también No sé quién fue Toma, le di otra vez Le estoy dando bastante, eh Uy, eso sí se salvó Toma, toma, toma No me haces daño No me haces daño Nada, aquí, aquí Uy, uy ¿Esa vuelta que me hizo y me disparó? Cuidado en las puertas Sí, sí, sí Me haces daño Me haces daño ¿Qué? Ah, es que yo estoy caminando Suena Ahí viene, ahí viene Está humeando, ¿no? ¿Cómo está? Sí, sí, sí No me está humeando No me está humeando Ay ¿Qué parte? Ahí, enfrente, enfrente Toma, le di, le di Me va a disparar, me va a disparar Ay, no le di ¿Cómo no le di? Puede ser Puede hacer dos explosivos Es lo único que puedo hacer Me van a faltar balas Pues ya, no ¿Para qué? Porque se hace con 10 explosivos ¿10? Sí Toma Uno y es lo que nos falta Toma ¿Nos falta un explosivo nada más? Nos falta, no Un Un Esto Un misil Uy, uy, uy Esta vez se hizo más para allá Casi me, casi Yo estoy a punto de morirme, ¿eh? ¿Quieres una carienda? Sí, sí, porfa Tírala Ahí, enfrente de tu puerta Toma Aquí te agarro Aquí te agarro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma ¿Viste? ¿Dónde estás, Bautista? Eh, tengo la mejor sensación Toma Me huele algo Oye, ¿y tú le vuelas y yo le doy? ¿Qué? Es que tienes que dar en ciertos lugares Donde explota es donde le tienes que disparar Arribita, le tienes que disparar Arribita de las helices Ya no tengo balas No Yo no le veo ¿Cómo te puedo dar balas a ti? 36 ¿Dónde está? Eh, se va, se va, se va Viene con los misiles Viene, 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 viene Vamos ¿O no? Sí, viene, viene ¡Cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado ¿No? ¿No? ¿No lo mató? No, no Voy a checar cómo Sí, sí, le bajo un chorro de vida Toma, le di Toma Que lance los misiles Sí, otra, otra Venga, otra, otra, otra Ya le hicimos enojar, eh ¿Se va? No, no, no Toma, le volei algo Viene, viene, viene Está aumentando, está aumentando Está aumentando, está aumentando Misiles, misiles A mí, disparos a mí Eh, ahora se mueve más rápido Sí, sí, sí Da Danzas laterales Toma Le estoy dando justo ahí Donde tienes que Toma Yo le estoy dando un chorro ¿Quién está disparando con un AM? Yo no Bueno, aquí como ven Los de la casa Se nos unieron A derribar el helicóptero Con una AM No sé qué 249 Que Estas se consiguen Al tirar un helicóptero Así que creo que estos Ya habían tirado uno Toma, le volei algo Ya no tengo alas Ni de Thompson Toma Toma Le di, le di, le di ¿Quién ha andado? ¿Qué? Alguien ha andado en metal Yo Uy, es que ya pega Buena, eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, eso, eso ¿Cómo me hizo eso? Le están disparando También de la casa Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿No escucharon una M200 o algo? Suena Sí, sí, sí Dile que se unan Join us for the Chopper ¿Ves? A ver qué te dice No sé dónde está mira!! mira junta el helicotereo! le le esta disparando a alguien mas y otra torre toma ledi en la parte de atrás. Toma, le di. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Calmado, calmado, relaja! Todos al helicóptero. Toma, le disparó a la casa. Hubieras visto. ¿Qué? Mira, le están disparando desde la otra torre en la que creíamos que estaba raideada. Todo el mundo le está disparando. ¡Sí! Dile que sonan. ¡Everyone join! ¡Everyone join! Empezamos un movimiento del... ¡Uy, uy! Ahí sí me he metido. Toma. ¡Against the chopper! ¡Uy, uy, uy! ¿Te están disparando, Delta? ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Cayó atrás! ¡Venga! ¿A quién va? ¿Yo? ¡Sí! ¡Ve, ve, ve, ve! Pero ¿cómo nosotros salimos? Ayuda, Bautista, ayúdame a salir. ¡Ven! Bájate a donde estamos. No sé si puede salir o sí. Venga, venga, venga. ¿Cómo salió? ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí! 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 ¡Bautista, ven! ¡No veo nada! ¡Estás Bautista! ¡No! ¡Acá, acá, acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ponte aquí! ¡No! ¡Ponte aquí! ¡En esta skin! ¡En esta skin! ¿Dónde ha explotado? ¡No! ¡En esta! ¡En esta! ¡En esta! ¡Caía atrás en el agua! Sí, sí, pero se pierden las cosas, creo. No, que ya no. Que si caen en el agua ya no se pierden. ¿Ya? ¡Toma! ¡Salí! ¡Uy! ¡Tú! ¡Si abren una puerta los fusilas! ¿Todas tienes balas? ¡Bautista! ¿Dónde cayó, eh? ¿Dónde cayó? ¿Delta? Pues aquí estoy, pero lo estoy buscando, no se ve. Mergido, no te ahogas. ¡Vetar suerte! ¿Qué fue eso? Yo estoy peleándome con el tipo este. Yo estoy ahí, yo estoy ahí donde morimos. Me mataron. Estuvieron en el riñón. ¡Me mato, Pix! Ya me dio a mí también, me mato. Morimos todos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Yo estoy al lado. Tú solo ve por tus cosas y ya. ¡Ay! Le tengo una aquí al lado, me está disparando. ¡Qué malo eres, chico! ¿Entonces eran aliados todos estos? No, sí. Voy atrás de ti, Delta. Sí, ya está bien. ¿En qué momento nos agarraban en Anoshi? Pues sí, fue reideo fail. Este, no obtuvimos nada del helicóptero. El helicóptero que hay atrás. Pero esto es lo importante. O sea, nos divertimos la verdad. O sea, nunca habíamos disparado a un helicóptero. O sea, yo nunca me había atrevido a dispararle. Pero esto, no fue tan difícil tirarlo. Bueno, ya sé que tuvimos ayuda de los otros, pero... La verdad es que no es tan difícil. Lo bueno es que... O sea, lo malo es que si lo quieres tirar desde tu base. Te va a lanzar muchos misiles. Pero como nosotros no éramos de la base. Este, no lanzaba casi misiles. Pero ya empezaron a lanzar misiles. Cuando a los de la base le empezaron a disparar a él. Así que bueno, pues fue reideo fail. Pues fue divertido. Y fue nuestra primera vez tirando un helicóptero. Aunque no obtuvimos el loot. Venga. F***. ¡No! ¡Hola, F***! ¿Cómo se va? Bueno, ya al día siguiente había wipe. Este... Íbamos a perder todo. Todos los blueprints, todo. Y bueno, pues este... Estábamos jugando en la casa a... A matarnos. Y teníamos todas las puertas abiertas. Pero algo inesperado pasó. Como siempre. Venta a esa guardana. Venta aquí. No me ha matado. ¡Aaah! No me ha matado. No me ha matado. ¿Serás? ¿Cómo vas? ¿Ah, te moriste? Nah. Voy a jugar por mis fuerzas. No sé. No sé. euh, no sé. Metí. ¡ psyuck! ¡S张! Te pira. M감ate. Y a muerte, Bautista? El día me remata El día me remata A mí también, se supone que se tiene que revivir Sí, pero es que no podía pasar Tenía miedo ¿Y a quién se le ocurre poner una mina? Es que ayúdame a salir de aquí, porfa No puedo salir No, a ver cómo le hace Ey, déjalo, Bautista, eh No desarmes la mina ahí que se esté, a ver cómo le hace Me voy a explotar ¿Y quién disparó? Yo estoy disparándolo en la mina No, no, pero ahorita ¡Toma! Bautista, tienes que presentarse Ey, 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 hay dos personas fuera de casa, eh ¿Sí? Sí, 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 están construyendo un muro, eh Bautista Bautista, Bautista, ayúdame Bautista Sí, 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 me han visto Están fuera Ah, tenemos aquí salseo, tenemos salseo, tenemos salseo Salseo con las escopetas Distráedlo, que yo estoy allá afuera ¡Toma, mírale! Es que no me han visto ¡Toma! ¿En qué parte hay que guardar? ¿Qué? ¿En qué parte están por la parte, por la parte de atrás? Donde pusieron las murallas ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Es el día de la espalda! ¡Ah! ¡Estamos teniendo un buen día! ¡Estamos matando a los demás! Ya lo vi, tengo arco ¿Por qué haces eso? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Aunque se asome, se muere Sí, son dos Son tres ¡Toma, le dije hecho! Voy a matar ¡Es Fred! ¿Sí? Sí ¡Ay, puta! Voy a matar ¿Pero dónde voy yo con él? ¡Madre, ancha! ¡Vadimos! ¡Qué ki! Tienen todas las cosas, tírenlas Que desaparezcan, ¿qué tiene? ¡No! ¡Cierra, cierra, cierra las puertas! ¡Cieren las puertas! ¡Cierra las puertas! Yo mientras le distraigo ¡Ah, sí! ¡Ey! ¡Oigan! ¡Tienen todo! ¿Qué tienen? ¡Ay, santo! ¡Están abiertos todos! ¡Ah! ¡Ah! Están disparando balas explosivas Los jabrones ¡Están abiertos todos! ¡Todo! ¡Oh! ¡Morrecha! ¡Hay uno que está intentando subir ahí! ¡Oh! ¡Cierra las puertas! ¿Qué está haciendo? ¡Toma! ¡Le dio uno! ¡Qué he hecho! ¡Están adentro! ¡Toma! ¡Están adentro! ¡A ver si lo mató! ¡Lo maté! ¡Esto está a revivir! ¡Lo maté con el arco! ¡Mátalo! ¡No! ¡Pero lo van a revivir! Si nos están ridiando Justo después de estar jugando Con las escopetas Y hacer los tontos Y como teníamos todas las puertas abiertas Creo que fue el reido más fácil De sus vidas Pero fue de los momentos Más graciosos que he tenido Jugando Rost ¡Chopeta! Canta y no llores Porque cantando se alegra Cielito lindo Los corazones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Tira esto! ¿Por qué no tiraron eso? ¡Ay, caramba! Los corazones ¡Ay, caramba! ¡Hola! Yo te ayudo ¿Cómo están? ¿Les van bien la vida? ¿Sí? ¿Les va bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pix? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Pix? ¿Eh? ¿Cómo estás, Fred? Fred... ¿Federico te amas? ¿Federico? ¡Federico! ¡Federico! ¡Aprendan a hablar español! No saben ni hablar ni un poquito español ¡Learn speak Spanish! ¡Sí, for! ¡Sí, for! ¡Sí, for! ¡Venga, venga! ¡Vamos a morir! ¡Pues sigue yo! ¡Pues sigue yo! ¡Pues sigue yo! ¡Es que estoy aquí, cabrón! ¡Quítate, bautito! ¡Quítate! ¡Ah! 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 ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo inquieto! ¡Venga, salgo yo! ¡No tengo nada! ¡Tengo miedo! ¡Cierre! ¡No está de cerrar la puerta! ¡C, for! ¡C, for! ¡No! ¡No habla tan siquiera un poquito de español! ¡Learn to speak Spanish! ¡Por lo menos viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡No! ¡Viva México! ¿Qué pasa, hijoputa? ¡I kill you! ¡Aparecía, aparecía! ¡Aparecía! ¡Ja, ja, ja! ¡Aparecía, aparecía, aparecía! ¡Aaah! ¡Estaba frente! ¡Estaba frente! ¡Toma! ¡No se escucha! Bueno, pues hasta aquí acaba nuestra historia de The Rust. Fue uno de los momentos más graciosos, en los momentos más tristes, de que nos reventaban la casa. Pero el mismo, como que no lo tomábamos como de chistes, porque ya al día siguiente iba a haber wipe, así que, no sé, pero fue lo más gracioso. Espero que a ustedes también les haya gustado. A mí me encantó jugar y vivir esto y editarlo, porque esto pasó hace como un mes. Así que, bueno, nos vemos en la próxima. No olviden darle like y suscribirse. Y hasta luego. Los quiero a todos, mis chancos. Ya vamos a empezar con el wipe de enero, porque ya me había tardado en subir lo de... Esto sigue siendo diciembre, creo. O sea, no, ya es enero, pero todavía no es el wipe de enero. Espero que me entiendan un poquito. Bueno, ahora sí, nos vemos. ¡Adiós!